Cartas en el cajón y ninguna de amor Nunca un príncipe azul por tu vida pasó Ver las horas, luchar frente al televisor Ese demonio está dormido en algún rincón Y ese disco que da vueltas sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes qué soy Pues no lo sé Sabes que algo va mal y no quieres hablar Te conformas en ver el mundo atrás del cristal Y ese disco que da vueltas sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes qué soy Pues no lo sé Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes qué soy Pues no lo sé Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes qué soy Pues no lo sé